De vuelta estamos, estamos de vuelta 1 y 2 de la tarde, la temperatura en estos momentos en Santiago de Chile alcanza los 33 grados, el calor de Cristo. Exactamente, la edad del señor Gómez. ¿Te gusta esa edad de Cristo, el calor de Cristo? El calor de Cristo, 33, dirá que Cristo no tuvo 18. El chico tiene 33, ¿no? De los medios. Sí, 33, más o menos. Seguimos conversando con Fabián, ¿estás ahí en un momento que profesionalmente te pilla? Te veo tranquilo, contento. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, me gusta lo que hago. Soy un privilegiado. Llevas como 40 años haciendo lo que te gusta. Exactamente. 22 como futbolista porque debuté a los 16, a los 38 y después ahora casi 11 años en los medios. Antes había estado acá trabajando también con algunos futbolistas. No sé cuánta gente en el mundo puede decir que llevo 35 años haciendo puras cosas que me gustan. Exactamente. Pablo Flores levanta la mano y dice que sí, no, pero no me refiero a eso, Pablo Flores. No es hablando de trabajo. Estamos hablando de trabajo, Florete. Estamos hablando de trabajo, no de comer. Basta la mano, Flores. El responsable nuestro y estamos viendo su contrato. Su monumento. Ah, está bien, sí. Eso lo he escuchado siempre, Pablito. ¿Ah? Pero no, no, feliz, contento, tranquilo. Tengo cuatro hijas maravillosas, una nieta. ¿Juegan fútbol, tu hija? No, ninguna. Algunas hacen deporte y todo, pero... ¿No se juega mucho fútbol en México, sí? Femenino. Sí, ahora tiene una buena liga. Una liga, sí. Una muy buena liga. Acaba de salir campeón Rayados, que es el equipo de Monterrey, que ahora va a jugar la final con América. El 26, la primera, que la tenemos por la cadena donde veo trabajo y después el 29. ¿Y el mar anancho? Mal planificado el tema del calendario mexicano, porque se podría haber hecho otra fecha doble y haber terminado ya con tiempos. Imagínate, hubieron... Bueno, ese es un mal que ataca a todos los países. Pero el fútbol femenino ha mejorado muchísimo. Ya, pero ¿y nunca le tiraste una pelotita? ¿A ti no te gustaría que fueran? No, sí, que jueguen, si jugamos, de repente con la chiquitita de cinco años jugamos, pero no, ellas toman su camino y todo. Y a mi hijo, una es profesional, la otra está estudiando psicología, la otra se vuelve muy deportista, y bueno, lo que me queda, y es lo que me queda por trabajar. ¿Y te encuentras, por otro lado, te encuentras en un hombre moderno, cercano, o te encuentras en un troglodita antiguo, machista? No, yo soy muy exigente con mis hijas, pero no a la antigua, ni mucho menos. Nosotros sobrevivimos a muchas situaciones, y nos costó trabajo y todo el tema. Hoy ellas están con la situación que está pasando social en Chile, yo las apoyo, y apoyo obviamente, pero les digo que tengan mucho cuidado, porque nosotros vivimos la otra parte, que era más represiva, más duro, más violento, más del tema, entonces uno tiene cierto temor. Hoy los chicos están más aventados, pero yo los apoyo completamente. Pero de repente Fabián está ahí, se para y retira los platos de la mesa y los lave, o cuando está con su hija, es de los viejos así que... Yo soy, no, yo soy de estos viejos que de repente voy, iba a jugar y mi hija, oye papá, cómprame calzones en la tienda esta que le gusta a todas las minas. Señoritas, claro. A todas las señoritas. A todas las señoritas. Y yo se los compraba, y se los quitaban otros. Bueno, pero es la historia de la vida, ¿qué voy a hacer? Es así, yo no soy celoso. Es verdad. Claro, papá cómprame tampones, papá cómprame toallitas, y yo voy a la farmacia, yo no tengo ningún problema en eso. Yo con mis hijas hablé del tema cuando les bajó su periodo, a hablar con ellas, oye, esto va a pasar, esto va a... Yo no tengo ningún problema en eso. Eres moderno. Moderno, no sé si moderno. Ahora confiesa que cuando compraba esas cosas en esas tiendas de... ¿Cuáles son marcas de ropa de mujer? De historia. Victoria, sí, que todas esas cosas. Claro, aprovechá de comprar algo más también, ¿no? Sí, claro. Un encargo por ahí que tenía de algunas amigas, sí. Una de esas amigas sordas. Con un encaje. Amigas sordas. Esas son amigas sordas. Sí, claro. ¿Algo dijiste? ¿Qué sordas? Porque le dice que se siente y le dice acuesta. ¿No te ha tocado? Jamás. ¿No? Jamás. ¿Tú tampoco? No, jamás. Por allá sí a uno le tocó. Oye, algo dijiste tú del momento social que está viviendo Chile, ¿cómo lo viviste a la distancia? Complicado. Mucha gente me decía en Chile, por el tema de preocupación por la familia, por el entorno, lo viviste, teníamos en el chat que tenemos ahí cómo estábamos todos. Algunos les pegó más, algunos les pegó menos. ¿Te sorprendió de partida? Me sorprendió la unidad, pero me sorprendió más que era una cuestión sucia, una cuestión masiva, que no había una cabeza. O sea, tampoco el gobierno pudo negociar con alguien que fuera el jefe de esta situación o de este movimiento y todo. Y todavía no hay. Y todavía no hay, pero me parece que se han dado pasos agigantados. Lo más importante es recuperar esta paz social, la tranquilidad y que se pueda conseguir todo lo que quiera el pueblo. Creo que sería muy importante. Pero la gente allá en México me dice, oye, qué unidos son los chilenos, qué unidos o no, no, se pasaron, te felicito, tu país, cómo son. Ojalá nosotros pudiéramos ser algo así, ser más unidos. Porque el mexicano es muy desunido en muchísimas situaciones. Y en ese sentido creo que fuimos un ejemplo de muchas situaciones positivas en cuanto a la unión para el mundo. Y así nos ven en México. Y esto también, Fabián, llegó al fútbol. El fútbol terminó anticipadamente, no se pudieron jugar los últimos seis partidos de la primera edición, no se pudieron jugar los tres partidos de la primera B. No jugó a la selección. La selección no fue a jugar a Perú. Y todavía no se resuelven muchas cosas que quedaron pendientes. ¿Cómo ves tú el momento del fútbol chileno y cómo leíste tú el liderazgo de la NFP para resolver estos problemas? Yo creo que estuvo tardía. Fue una reacción tardía, me parece, que no se planificó bien el tema. Se tendría que haber reunido todos los estamentos que en esto el jugador de fútbol está bien que socialmente se... que diga, levanto la mano, estoy con ello. Pero esto es un... el fútbol para mucha gente es una distracción. El tema masivo estaba complicado, tal vez hacer cosas, pero se pudo jugar tenis. ¿Por qué no se pudo jugar fútbol? Bueno, se intentó nuevamente jugar fútbol y pasó el tema que pasó. ¿Fue en La Calera o fue en la Florida? La Florida. Entonces, es un tema muy complejo cuando hay una situación social tan complicada. Y yo no estoy tan empapado del tema realmente, pero las decisiones que se tomaron al final, de dar... o sea, lo de Católica era obvio que fuera campeón. Sí, porque no había mucha competencia. Pero era injusto lo de Wander, que había trabajado todo el año para ser campeón y no se lo dieron como se lo dieron a Católica. O tener la posibilidad de jugar, no sé, con el segundo, un partido ida y vuelta. Y ni Quique, no sé, digo yo. Ahora, hay un tema, Fabián, tú estás afuera, pero hay un tema nuevo que conecta con el fútbol que sí hacía distinta toda esta análisis, todas estas desquisiciones. Es que, tal como dices tú, en la calle no había una cabeza. No había alguien que organizara el movimiento social. Pero sí había agrupaciones que sí estuvieron. Los anarquistas, que la gente los llama los de primera línea, y las barras de los clubes. Desde el primer día, las banderas... Se veían dos tipos de banderas en las marchas. La bandera mapuche, del pueblo mapuche, y la bandera de Colo Colo, de la U, de la Católica. O sea, esa conexión, ese link de la gente en la calle protestando con fuerza, y las barras en los estadios hizo que también el tema fuera distinto. Porque era la misma gente la que decía, no, 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 estamos en la calle, no vamos a volver a los estadios, nadie vuelve a jugar. Entonces eso fue nuevo. No la presencia de barras bravas, digamos, porque ha habido siempre, pero sí el rol de las barras bravas, esta vez en el movimiento social. Entonces, fue mucho más complejo tomar decisiones. Porque eran ellos los que decían, no, Paredes, Valdía, no, no vuelvan al estadio. Porque nosotros estamos en la calle y no queremos ir al estadio. No queremos que se nos use como para normalizar. Entonces, bueno, toda esa discusión llevó a que se definiera que era muy complejo poder volver a jugar. Por eso no se jugó. Ahora, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con que la selección no haya jugado? En Perú no. Bueno, en Santiago está bien, pero en Perú tendrían que haber jugado. ¿Haber ido? Haber ido. ¿Y a través del deporte, en la cancha? Sí, y haber salido con una manta, todo, y creo que eso también era una distracción para la gente. Pero en Perú lo podrían haber hecho. ¿Y qué tan complejo? Sí, no, es que te iba a preguntar, ¿qué tan complejo es la relación con el cuerpo técnico, con los dirigentes, cuando ellos dicen, muchachos, nos vamos mañana a Perú, vamos, que vamos a jugar? No, no vamos. ¿Cómo se reconstruye una relación así? Yo creo que se quebraron muchas cosas y Rueda lo dijo. Yo estoy aquí para jugar y yo quería jugar y todo el tema, pero... Es complicado el liderazgo. Es complicado, es complicado. Sobre todo cuando tienes gente muy importante dentro de la selección. La verdad, Rueda está en un tema complicado. Me parece que él ha cedido muchas cosas y en ese sentido me parece que le tomaron ya la mano. Lo digo con todo respeto. Es el tema, Fabián, que tú sabes que para mí el futbolista es una persona, una clase de gente muy leal, pero están constantemente estirando el elástico hasta donde puedo, hasta donde puedo, midiendo, 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 midiendo. Y me parece que aquí el elástico se cortó y a tal punto que el entrenador quería hacer A, los jugadores hicieron B. Yo no sé cómo hacer la próxima vez que se junten porque después de eso nunca más se juntaron. Se le olvidó algo a mucha gente, más que se le olvidó, no todos lo notaron, digamos, pero en los últimos partidos amistosos de la selección pasó algo que yo al menos, con mis largos años en esto, no había visto nunca. Que tiene que ver también con el control del camarín. No se solucionó nunca hasta el día de hoy el conflicto entre Bravo y Vidal. Y lo más que se logró es que convivieran, pero sin solucionarlo. Bueno, eso llevó a que en el último partido amistoso, que no estaba ninguno de ellos... En cancha. Se lesionó a Alexis Sánchez, no estaba Medell tampoco. Se había lesionado a este Medell. Aránguiz había dicho que él no quería recibir, no quería tomar el partido. Se lesionó a Alexis Sánchez, iba saliendo a la cancha con la jineta y no había quien entregársela. Porque no había capitán de la selección. Y si se la entregaba ya uno podía hacer un signo para otro. Y los últimos siete minutos de Chile en el último partido amistoso jugó sin capitán. Yo no había visto eso nunca. Como fotografía, como señal de alguien que no ha podido controlar este caballito. Me parece que es casi terminal. Es complicado. Estos chicos son bicampeones de América. Son referentes, son ejemplos para mucha gente y todo. Pero me parece que la selección está por encima de cualquiera. Por encima de Figueroa, por encima de Zamorano, por encima de Sala, de Alexis Sánchez, de Vidal. La selección es más importante que ellos. Y me parece que aquí se pusieron muchas cosas personales por encima de la selección. Y eso me parece que terminó afectando esta relación. Que se hayan ventilado cosas también está muy mal. Entonces hay un montón de situaciones que... ¿Quién tenía que corregir el camino? El técnico. De un principio. Oye, bravo, tuviste problemas con Vidal. Vente para acá. Lo encierro en una habitación y vamos a tirar para adelante. Lo necesito todo. Chao. ¿No quieres estar? No, por eso. Se suman a mi proyecto. Si no se suman, chao. El norte común es este. ¿Quién se quiere subir a este carro? ¿Quién va en este camino? Y insisto, o sea, nosotros estuvimos en miles de planteles con 25 jugadores muy competitivos. De los cuales dos eran amigos con uno, dos amigos con otro. Y a la hora de jugar todos pensábamos y todos nos defendíamos y todos nos cuidábamos. Y todos, no sé si respetaban, pero reconocían una autoridad en el cuerpo técnico y en los dirigentes. Que estaba por encima de cualquier cosa. Y por eso yo digo que el jugador está constantemente testeando, midiendo, midiendo. Yo creo que aquí lamentablemente el elástico se cortó y no sé cómo se vuelve a juntar ese elástico. Había un entrenador que nos decía, a nosotros, cuídense entre ustedes porque cuando el cristal se rompe, es imposible volverlo a juntar. Yo creo que aquí el cristal se rompió, no sé cómo se va a volver a pegar. Esperemos, que Rueda tenga que llamar a los que quiera llamar él, a su selección, los junte a todos o a los referentes. Y haga un borrón y cuenta nueva y mirar para adelante porque viene la eliminatoria, viene la próxima Copa América que se va a jugar en dos partes, que no tengo muy clara esa situación. Argentina y Colombia. Pero es lo más importante que el grupo, que esté bien unido el grupo. Si está partido, me parece que nos puede ir mal. Fabián, el 26 de marzo debut Chile ante Uruguay allá y después cuatro días después ante Colombia. ¿Tienes alguna idea de cómo juega Chile o lo que ha querido mostrar él o, a tu juicio, por tu percepción, ¿cómo te gustaría encarar el primer partido de visita? De visita, Uruguay es uno de los rivales directos. Colombia también, lo tienes de local. Ha crecido, me parece que Guirós le ha dado, a pesar de que en la Copa América Chile fue muy superior a Colombia. Pero este equipo tiene ese ADN de las competencias que van por los puntos o competencias oficiales. Si vuelvas a hacer esa selección competitiva, vertical, con variantes y todo eso, vamos a ver en qué rendimiento llegan también los jugadores, que esto es muy importante. Hoy cada vez están jugando menos los referentes. Entonces también es un tema difícil y Rueda tendrá que elegir bien, o preparar bien, como decían ustedes. O sea, no llamar a jugadores que anden bien, pero ni siquiera ponerlos. Tiene que manejar bien esa parte del grupo. Yo creo que es sostenido por este gran grupo de jugadores de Medel, de Bravo, de Vidal y de Alexis Sánchez. Y Charles, que no lo puedo dejar ahí. Y después complementarlo para que el equipo siga, intente jugar de la misma manera. Que entrenen los chicos, que aprendan los chicos que van a la selección por una o por dos veces. Jugar e intentar jugar como venía a jugar nuestra selección. Que no pierda ese estilo. Yo pensaba que Rueda venía a sumarse a un proyecto, a continuar esto, a tener continuidad. No es continuismo, continuidad. Y en ese sentido me parece que él le ha dado matices diferentes, porque el equipo se puso más lento, se me echaba más para atrás. No era tan osado. Lo que pasa es que la continuidad, Fabián, en ese sentido, es difícil. Porque venía de un periodo de Pizzi que para mí no fue bueno. Pizzi ya había perdido un poquito el ADN, que nosotros tenemos en la cabeza que puede haber sido lo de Bielsa y San Paoli. Que Pizzi ya había hecho algunas cosas distintas. Pero a mí, el gran cambio que hace Rueda, y que para mí, cada maestrito con su librito, cada entrenador tiene su... Pero yo no puedo entender... O sea, me cuesta entender que Chile jugaba con cuatro volantes y él ha insistido en el 4-3-3. En el 4-3-3, en el 4-3-3. No tenemos los jugadores y tampoco se nos dan los resultados. Entonces a mí me parece que, claro, cuando tú dices, sabes que yo no transo mi 4-3-3 porque quiero jugar así, porque siempre jugué así en Flamengo, porque siempre jugué así en las distintas selecciones, uno tiene que respetar eso. Pero finalmente yo creo que el gran problema que ha tenido Rueda con la selección es no darse cuenta que esa forma de jugar... No trae resultados. Pero mira, yo te lo planteo de una forma aún más simple todavía, si se quiere. Ok, cada técnico con su librito. Yo no estoy de acuerdo con eso, con las selecciones, pero ok. Porque hay una continuidad que cuando resulta tienes que respetarla de algún modo. No puedes volver a cambiar todo de cero porque tú quieres jugar así. No. Pero bueno, independiente. Puedes traer tu librito, puedes traer tu sistema, puedes ser más o menos defensivo, puedes ser más o menos trabajador en lo táctico. Lo que quieras. Puedes jugar con 4 al medio, con 3 al medio, lo que quieras. Pero no te puede pasar que si ya elegiste un sistema, en varios partidos llegues al arco rival dos veces en 90 minutos. Si estás llegando dos veces al arco rival en 90 minutos, no puedes aspirar a nada. Es que hay una frase muy vieja que dicen que los sistemas pasan por los jugadores. Si tú quieres jugar un 4-4-2 como jugaste toda tu vida, y te dio éxitos también, pero los jugadores a lo mejor eran diferentes a esta selección que está acostumbrada a jugar de una manera. La idea era sumar a lo que venía siendo la selección. Darle más variante. Darle más variante, darle algunas opciones, o sea, que no sea tan esquemático el tema de que Chile se convirtió en algún momento y termina quedando fuera del mundial, por todas las situaciones que ya sabemos y todo el tema, que a PCS se le va de las manos, bueno, se le va de las manos al final del grupo. Entonces me parece que en ese sentido, como se llama, rueda, tiene que intentar buscar. Imagínate una selección para partir en marzo con Uruguay, con nombres. Un equipo, no sé, a ver. Bravo, Islas, Vegas, Maripán, y Gallegos. Ajá. Vidal, Aránguiz, Alexis, Vargas, me faltan dos, ¿no? Un volante central. Pulgar te faltó un volante central. Pulgar o Medel. ¿Te gusta? No, Pulgar está suspendido. Ah. Ah. No puedes jugar. Medel. Medel de volante central. No, pues, Pulgar o Medel. Da lo mismo. Se está suspendido, supongamos que no está suspendido. A mí me gusta más Medel que Pulgar. Pulgar es un tipo que tiene mucho más fútbol que Medel, pero Medel le da un punto de equilibrio, sabe meterse de... En los centros. Exactamente. Todavía te falta uno. O otro volante de conducción, o otro delantero. Otro volante, otro delantero. Dije Vargas, ¿no? Vargas. Vargas Sánchez. Dijiste Vargas Sánchez y dijiste Arangui, Vidal, Medel. Medel. Falta o un volante más o un delantero más. O Valdés o... O el puntero, ¿cómo se llama el que está? Nombraste tú que juega en México, que juega... Yámenes. Yámenes. Ahí está. Yo creo que por ahí está el tema. Me gustaría Valdés. Si él adquiere esa responsabilidad y compromiso de ponerse en la selección, podría ser un aporte muy importante. Lo de Pulgar no lo descarto tampoco. No, no, no. De ninguna manera, pero a lo mejor soltar más a Vidal, ponerlo más adelante y poner a Pulgar junto con Medel. ¿No te gusta tanto Pablo Díaz por el porte? Sí, me gusta Pablo. Me gusta mucho. Pero te gustan más Maripan y Vegas. Y Vegas. En estos momentos. Vargas, como centro delantero, flotando, Alexi, la banda izquierda. Yo lo pondría donde se sienta más cómodo. Ya. Ellos indistintamente se van cambiando. Alexi empieza por izquierda y termina por derecha. Que ellos tengan ahí, vayan jugando los espacios. Pero tener siempre un referente en el área. Ahora cuando uno ve estos nombres, dice, somos absolutamente competitivos. Desde los nombres somos absolutamente competitivos. Lamentablemente no hemos logrado, Rueda no ha logrado tener su fondo de juego, su estilo de juego. Que tú digas, ¿sabes qué? Ese es el Rueda que queríamos ver. Ese es el Chile. Renovado con algunas facetas, con algunos cambios. Pero yo veo a la selección chilena y todavía no veo un equipo consistente, un equipo que el rival diga, ¿sabes qué? Chuta. Está Chile. ¿Te acuerdas cuando tú estabas jugando en tercera infantil y el rival tenía un jugador grande? Oye, va a jugar al grande. Porque tú le tenías temor. Hoy día siento que Chile perdió ese peso específico que en la cancha importa mucho cuando tú estás entrando a jugar contra un equipo que dices, chuta, están estos gallos, pero no solamente están las individualidades, el funcionamiento. Cambió el estilo. Cambió el estilo. Perdió el ADN que tenía el equipo que lo recuperó en Copa América. Será un equipo agresivo y todo. Bueno, después contra Perú ya pensamos que estábamos en la final y no salieron a jugar y Perú te pasó por arriba. Lo que estaba haciendo Perú los dos partidos que no ganó 3-0 es lo que hacía Chile antes. Una presión alta, variantes, disputar todas las pelotas. Eso era lo que hacía Chile antes. Y ahí está la continuidad de Gareca, que yo lo tuve como técnico, espectacular. Y Rueda le dio sus matices, pero al final no lo canalizó bien el grupo y terminó bajando los decibeles porque de jugar a 10 estaba jugando a 6, a 5 y lo que dices tú, tener tan pocas llegadas cuando tienes muy buenos jugadores. Eso implica que no te está funcionando el tema. O sea, tú no te puedes casar con... Hoy en el fútbol tú tienes que adecuarte al plantel que tienes. Intentar jugar de la forma que te gusta pero con los jugadores que tienes. Si no lo logras es porque algo está mal o estás eligiendo mal a la materia prima. Pero la materia prima la tiene acá. Ahora, en el proceso van a pasar 60, 80 jugadores en un proceso para llegar a Qatar. Estos a lo mejor no sé si llegan o terminen llegando, Medela, hablo de Alexis, ojalá que lleguen y estén en plenitud y puedan hacer un aporte. Para mí la pelota no te pregunta la edad. La pelota trátala bien y si están bien físicamente tienen que estar en la selección. Para mí en eso no hay ningún problema. Eso es lo que marca bien. Encontrar un voce. Bueno, el concepto la pelota no te pregunta la... Trátala bien. Como tu amiga. Como tu amiga. Ya, las sordas. Ya empezamos. ¿Te presento una? Como quieras, Fabián. Hay que dejar buena propina, sí. Yo estoy medio, medio, como dicen en el mejor aquí, codito. ¿Qué apretiquí? Sí. Ah, claro, sí. Tiene un cocodrilo aquí. Ay, lo muerde cuando va a sacar el billeto. Fabián, ha cambiado mucho, tú que ahora analizas fútbol, ha cambiado mucho el rol o las obligaciones, las características de determinados puestos, sobre todo en el medio, del volante contención, por ejemplo, del volante creativo, lo que eras tú. Los volantes creativos hoy es muy difícil que jugar detrás de los 2-9. A mí me tocó jugar al Mundial, me tocó muchas veces jugar así, terminé jugando como un volante mixto, que yo lo hacía ya en la Católica con Mario Lepe, y yo jugando un poco más suelto, y imagínate, en ese medio campo, Lepe, la vieja Reynoso, el Coquillo. Pura creación. Pura creación. Pero yo tenía el ida y vuelta, entonces en ese sentido... Era un volante moderno. Recibir de espalda cada día es más complicado, entonces me parece que en eso ha variado muchísimo, y hoy los volantes de equilibrio que se meten entre los centrales que saben manejar ese sentido son muy importantes, muy importantes. Tienen que ser mucho más técnicos de los grandes. Exactamente, bueno, Vidal es un tipo... Hoy lo que hace Keita en el Liverpool es impresionante, lo mismo que hacía en su mejor momento Vidal, aparecía como por atrás y todo, y haciendo goles y todo eso, esos volantes me parece que son muy importantes ahora. Ahora los extremos por ahí aparecen, desaparecen, ya son delanteros, ya no es un centro delantero, las características han ido cambiando y todo, pero los creativos cada vez se van tirando más a los costados para recibir con más facilidad y más tranquilidad. ¿Por qué nunca quisiste ser técnico? ¿O todavía puede ser? Tengo un año de... Me falta un año de curso. Yo creo que es mucha motivación. O sea, es mucha... Hay que estar motivado, es vocación. Es como ser profesor, porque hay que lidiar con otra gente. Y yo creo que no tengo la vocación. Y lo que decíamos hace rato, lo que hago, esto de estar en los medios y comentar fútbol y ver mucho fútbol y me encanta. Me encanta, me siento. Y sí, creo que soy un privilegiado de seguir haciendo lo que me gusta. A propósito de los técnicos, Fabián, ¿en México se da lo mismo que se da en Chile? Yo tengo la impresión que sí, pero no tengo la certeza de la rotación que hay. Tres partidos, cuatro partidos malos y lo echan y cuesta cada día más ser un proceso deportivo en México. Yo aparte, yo creo que entre proceso y proyecto está complicado el tema. El tema ya es que cada seis meses puedes cambiar los jugadores que quieras y tienes el poder adquisitivo para poder hacerlo. Aquí estos campeonatos largos hoy en Chile le da la posibilidad de formar un proyecto. Allá son más procesos por el tema corto, porque sin cinco partidos no... Este torneo anterior, doce técnicos de diecinueve equipos los echaron en la fecha cinco, en la fecha ocho, en la fecha diez, antes de entrar a la liguilla, otros ya se habían ido. Entonces, es un tema muy competitivo ahí en México es muy difícil ser técnico y como te digo, hay unos que cuidan mucho su trabajo y si califican bien y ahí se sostienen, pero se va, cada vez se va distanciando más entre seis y siete equipos que tienen un poder económico muy importante. El Monterrey jugó a la Copa del Mundial de Clubes, jugó muy bien. Muy bien. Jugó contra el Liverpool y... Igual, igual. Igual, igual, me parece lo que planteó el partido que planteó Mohamed fue muy inteligente, le compitió de gran forma, es cierto que el Liverpool ese día jugó con un equipo un poquito alternativo, un poquito alternativo, pero me sorprendió gratamente el planteamiento y la calidad técnica de los jugadores del Monterrey. Sí, no, tiene un gran plantel, tienen ellos doce o trece jugadores, pero de primer nivel. Llegó el turco, no había perdido, termina perdido en Liverpool, le da otro matiz, conocía el equipo, él tuvo la final más, o sea, la derrota más dolorosa de la institución que fue perder en su casa, en su estadio, tiene un estadio maravilloso, está el gigante de acero maravilloso, y lo terminan perdiendo con su acérrimo global que es Tigres, en casa terminan perdiendo esa final, perdieron dos finales con el turco. Entonces la gente estaba muy preocupada o no estaba contenta de que volviera el turco, pero con esto se lo ganó, con la actuación obtuvieron el tercer lugar. Termina el partido de Liverpool y manda a nueve jugadores, los manda en un avión privado, no sé si había un privado o en primera clase, cuando iban a costadillas, son 14 horas, no sé cuánto. Vuelven rápido. Vuelven y volvieron rapidísimos para preparar la final ya que se juega ahora el 26, pero por eso te digo, se va a ir separando esto del tema de los equipos que van a competir por mantenerse a los que van a pelear por el título. Monterrey, Santos, Tigres, América, Cruz Azul. Cruz Azul el año pasado para iniciar la temporada gastó 100 millones de dólares. Hoy Guadalajara lleva gastado 50 millones de dólares. Está sobrevalorado el tema. Un lateral izquierdo que ni Roberto Carlos cuando se fue al Real Madrid costó 9 millones de dólares. Bueno, ahí es cuando digo que el mercado chileno es frágil. Es que, ¿qué posibilidad tienes tú si eres un lateral izquierdo que en Chile gana, no sé, ahora mismo? No, lo que gana. Lo que gana y te multiplican tu contrato por 10 en México, te vas. ¿Quién te va a asegurar el futuro después? Claro, antes era más complicado ir a cualquier lado porque en Europa cuando tocó ir eran tres extranjeros solamente y tres extranjeros estoy hablando de Sudamericanos, de Asia, de África, de Europa, o sea, todos eran extranjeros o sea, era muy complicado. Hoy está esa posibilidad de que los chicos tengan 12 posibilidades de ir a México y aparte te hacen los contratos por 2, 3 años, antes te hacían por un año y en México a los 6 meses si no rendías, pum. ¿Qué le pasó a Martín Rodríguez que... Está en duda todavía no se sabe. Está en duda. Dicen que podría venir a Colo-Colo, llega bien, no hizo un buen año. No hizo un buen año, no tuvo, tuvo boca continuidad. Lo de Mora me sorprende porque también estaba con la posibilidad de ir a la MLS. Ya, a la MLS. Tenía la posibilidad, se estaba hablando de la MLS. Pero en general el chileno han tenido buenos rendimientos en general. Los que estuvieron en Necaxa, Baeza, Baeza, ¿no? Claudio Baeza. Claudio Baeza, este chico también lo hizo muy bien. O sea, parece que hubiese jugado en el fútbol mexicano hace 5 años. Llegaron y se adaptaron rápidamente, lo de Quiroga también, que bueno, no es chileno, pero... Y tú decías que Guede lo hizo muy bien en el poco tiempo que dirigió Guede. Guede muy bien. El equipo lo agarró con 6 puntos y él hizo unió lo que tenía el técnico anterior a Torrente, que era el buen trato de pelota. Era más cancino el equipo, todo el tema con Hernández. Llega Torrente, le da una dinámica diferente, pero el equipo no ganaba. Y llega Guede y hace una comunión de las dos cosas, los trabaja mejor físicamente y el equipo volaba. O sea, refrescó, refrescó esto del tema y bueno, después me parece que el último partido contra América no lo planificó muy bien y ahí le termina ganando Miguel Herrera el tema del... Partió de vuelta el 2 a 0 y me parece que le pesó el escenario, no sé, el Chino Millar se lesionó muy rápido, dejaron de hacer muchas cosas. Me parece que bueno, es que jugar una liguilla en México es muy especial. Puedes haber sido el mejor de todo el año y lo que le pasó a Santo con Almada, donde estaba Valdés, fue el mejor todo el año, parejo, espectacular el equipo y todo, y vino Monterrey que calificó en la última fecha con muchas dudas y lo termina eliminando y le ganó los dos partidos, fue un global de 6 a 3, entonces la liguilla hay que saberla jugar. Son otra cosa. Fabián está ahí. Espera un poquito Felipe, antes que se nos vaya porque no están escuchando jugadores que van a jugar el día viernes. El Guatón Martínez, el Cabezón del Canto, están escuchando el programa y quieren que le mande un saludo especial a tu compadre Cuchufo. Un fuerte abrazo a Marcelo, al Chelo, a Adolfo, a Alejo y especialmente a mi compadre Cuchufo. Gran lateral derecho. El mejor lateral 500 de laja. 500 de laja. Para su mamá y para su papá es el mejor. ¿Cuántos años se comía el Cuchufo después en la micro de vuelta? Se comía como 5. Y más encima se enamoró de mi peluquero. No. Cuchufo, no te lo perdono. Fabián Stein, muchas gracias por haberme. Gracias a ustedes. Un placer. Grande Fabián. Gracias Pablito. Pasa volando el tiempo con Fabián Stein que siempre ha querido participar de este programa así que un abrazo por él. Algún día le va a pagar Pablo Flores. Y el sobre. Algún día. Vamos y volvemos. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave escucha.